Buenos días y bienvenidos a esta zona de aprendizaje. Mi nombre es Cecilia y hoy aprenderán a realizar la limpieza de nuestros equipos. Recuerda que sólo los miembros de equipo capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se realicen esas tareas es el gerente de tienda. Utiliza siempre los EPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentres realizando la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas un problema en la instalación eléctrica o en algún equipo, comunícalo inmediatamente al gerente de tienda o responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta esas advertencias, realizarás esta tarea de manera fácil y segura. Les presento a Max, quien les enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. El retardador debe limpiarse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de vinilo, botas con suela antideslizante, mandil de lavado, lentes de seguridad, una escalera de tres pasos. Además, necesitarás un paño de limpieza de color azul, cubeta o recipiente rotulado solo para limpieza, y una esponja suave. Los insumos químicos que aplicarás son Sanitizante clorado Suma D44, Super Foam. Está prohibido usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Retira las bandejas del carrito. Llévalas a la poza para lavarlas de inmediato con Super Foam y con la ayuda de una esponja suave, siguiendo los pasos de lavado. Paso 2. Retira los residuos sólidos. Lava la bandeja en la poza 1, frotando con una esponja suave para retirar la acumulación y suciedad. Enjuaga en la poza 2. Sanitiza en la poza 3. Deja remojar por 5 minutos. Deja secar al aire libre. Paso 3. Retira el carrito del equipo. Paso 4. Limpia todo el carrito con una esponja suave con concentración de Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul húmedo con Sanitizante Suma D44. Deja secar al aire libre. Paso 5. Limpia la parte superior interna del equipo con un paño azul con concentración Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul húmedo con Sanitizante Suma D44. Importante. Prohibido tocar el sensor. Paso 6. Limpia todas las paredes internas y la base piso del equipo con un paño azul con concentración de Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul con Sanitizante Suma D44. Paso 7. Revisa el estado de las empaquetaduras de la puerta. Limpia la empaquetadura con un paño azul húmedo con Super Foam frotando con la yema de los dedos. Luego pasa un paño húmedo con Sanitizante Suma D44. Importante. No uses objetos punzocortantes para limpiar las empaquetaduras. Paso 8. Limpia los bordes y la parte interna de la puerta del equipo con un paño azul con concentración Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul húmedo con Sanitizante Suma D44. Paso 9. Coloca el carrito dentro del equipo con mucho cuidado. Paso 10. Coloca las bandejas en el carrito según el orden que corresponda. Paso 11. Con la ayuda de una escalera de 3 pasos, limpia la parte superior del equipo con un paño azul con concentración de Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul húmedo con Sanitizante Suma D44. Paso 12. Limpia la parte externa de la puerta, manija y bisagras con un paño azul con concentración de Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul húmedo con Sanitizante Suma D44. Paso 13. Limpia los laterales del equipo con un paño azul con concentración de Super Foam. Limpia toda acumulación y suciedad. Luego pasa un paño azul húmedo con Sanitizante Suma D44. Paso 13. Limpia los laterales del equipo con un paño azul con concentración de Super Foam. Limpia los laterales del equipo con un paño azul húmedo 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 con un paño azul.